Si se dan vueltas los cuatro coach, qué nervios. ¿Y si no se vuelve ninguno? Bueno, me doy la vuelta yo y me voy. Mi nombre es Ana Perriarena, tengo 20 años y vengo de Cuba. Llegué acá a Uruguay hace siete meses y en poco tiempo vi en las redes lo de La Voz y me mandé a correr y me inscribí. Ese era uno de mis sueños, estar en La Voz. Estoy trabajando en un colegio de limpiadora, pero bueno, limpiando, pero lo mío es el canto. Me mandan a callar a cada rato, cállate, pero yo sigo limpiando porque si yo no canto, todo sale mal. Definitivamente, cuando yo canto, el piso queda hasta con más brillo. Cuando no hay canto, es un desastre. Mi sueño máximo es ser cantante. Dejar Cuba fue uno de los procesos de los varios que tuve fuertes, tristes, dolorosos. Fue dejar Cuba tras mi patria, mis raíces, la gente, pero sobre todo mi familia. Mi hijo, que tiene dos añitos, lo dejé con un añito y siete meses. Mi papá, que ya está mayor. Bueno, decidí venirme porque la situación económica ya me estaba prestando demasiado y yo, obvio, lo hice por mi bebé, por mi hijo, buscando un mejor futuro para él. Y así desde acá, más o menos, dentro de lo que se puede, puedo ayudar a mi hijo y a mi papá. Ellos están orgullosos de mí. Estar en La Voz para mí es ya, ya de estar aquí es un logro y es uno de mis sueños desde pequeña. Veía La Voz y yo siempre, siempre, siempre anhelé estar en un escenario de La Voz. Que si puedo ganar La Voz, ¿tú crees? No sé. Anabel, respira, todo va a salir bien. Piensa en las personas que amas, tu madre, tu hijo, tu padre, tu familia. Y como siempre, Dios delante y yo detrás. ¡Gracias por ver el video!